¿Qué es el punto de vista de la puntanidad? Hola, ¿cómo están? Somos alumnos de cuarto grado Escuela Rosita Quiroga y les vamos a contar todo lo que hemos aprendido en esta semana de la puntanidad. ¿Están listos para escuchar y ver parte de la belleza de nuestra provincia? Nosotros trabajamos con el Papa de la provincia de San Luis y aprendimos que está dividida en los departamentos. Al norte se encuentran los departamentos Ayacucho con su ciudad cabecera San Francisco del Montero y Junín con su ciudad cabecera Santa Rosa del Colón. Al oeste está el departamento de Belgrano con la ciudad cabecera Villanueva y Junín con su ciudad cabecera San Martín. Y Coronel Pringles con su ciudad cabecera La Toma. Al norte encontramos los departamentos de Chacabuco con su ciudad cabecera Concarano. En la ciudad cabecera San Luis y Junín con su ciudad cabecera Cruz de Belgrano. En la ciudad cabecera Villanueva y Junín con su ciudad cabecera Villanueva y Junín con su ciudad cabecera Guan destructive. Por último, a lo oeste de la provincia, se ubica el departamento donde nosotros nos encontramos, el departamento Juan Martín de Aperredo. Su ciudad cabecera es San Luis. Cada departamento tiene un paisaje hermoso y un relieve diferente. ¿Querés saber cómo es? San Luis tiene distintos relieves, las sierras, la francia y las depresiones. Las sierras se encuentran al norte de la provincia y son tres, la sierra de Comichingones, la sierra de San Luis y la sierra del norte. En amarillo se encuentran las depresiones ubicadas al noroeste, que son porciones de terrenos que presentan un hundimiento en nuestra provincia. Encontramos las salinas que están ubicadas en las sierras. Por último, en color verde, encontramos las planiches o llanuras que se encuentran desde el centro de la provincia hacia el sur. ¿Quién te contaba que en las sierras vivían los primeros habitantes de San Luis? ¿Querés conocerlos? Todos aprendimos que los primeros habitantes de nuestra provincia se comunicaban a través de dibujos, niñas que se realizaban en piedras. A ese arte se le llama arte rupestre. Este es la representación en piedras, paredes o pruebas de objetos, animales, plantas, figuras geométricas como forma de comunicación. Los primeros habitantes de San Luis utilizaban este arte para comunicarse y pedirle protección a los dioses. Estaba ubicado en la sierra de San Luis con un hundimiento. ¿Dónde está la sierra de San Luis? ¿Quién te querés saber de dónde sacaban los colores y de dónde salió? Los saborígenos con las plantas y verduras decoraban su ropa, sus vasijas, sus joyas y sus viviejas. Olían las plantas y extraían los pigmentos. Extraían los pigmentos de las verduras como este naranja. Estoy extrayendo el pigmento de la remolacha. Y así pintaron. Este es el recuerdo de nuestro pasado. La huella del pasado hace preguntarnos qué es la puntanidad. La puntanidad es sentirse sanluiseño en todas sus formas. Es sentirla en el corazón y todas las personas que habitan el pueblo puntano la sienten. ¡Viva la puntanidad! La puntanidad es el amor que le tenemos a nuestra ciudad, solidaria y segura. Todos trabajamos con amor para una ciudad mejor. La puntanidad es el sentido a la pertenencia que nos une en el amor por esta tierra, la provincia de San Luis. Sus paisajes, sus pueblos, sus tradiciones y toda su gente. La puntanidad es reconocernos en una canción, en la historia de ayer y en la vida cotidiana de hoy. Y sobre todo, el futuro que soñamos, un futuro feliz para todos, que vivimos en San Luis, para todos los que nos sentimos con alma puntana. ¡Gracias!